Hey, ¿qué pasa que te veo titilar como una estrella que los fogos apagan? Si hoy tu cama amaneció en el medio del mar, hay que saber que hasta las olas naufragán Vamos a doblar aquí la puesta y a dar una fiesta por cada bostezo Buscando la cima cualquiera resbala y una racha mala nunca es más que eso Date un minuto o dos para respirar Hoy no pido permiso, hoy no pido perdón Hoy milagros no pido, no pido no, hoy solamente doy Hoy no pido la cuenta, hoy no pido por favor, hoy no pido respuestas, no pido no, hoy solamente doy A cada paso el camino se abre en dos y nadie sabe de qué lado se juega Si hoy tu fe se va de aduelo contra el reloj, hay que saber que todo camino llega Vamos a bailar la boca del lobo y apúchale el globo a los que cuentan ovejas Hay que saber que lo que se lleva el viento es igual de nuestro que lo que nos deja Date un minuto o dos para tomar impulso Hoy no pido permiso, hoy no pido perdón Hoy milagros no pido no, hoy solamente doy Hoy no pido silencio, hoy no pido atención Hoy no pido respeto, hoy solamente doy Hoy no quiero ser alguien, hoy no quiero ser yo Hoy no quiero ser nadie, hoy solamente doy Hoy no pido perdón Hoy no pido, solamente doy Hoy no pido solamente doy Hoy no pido solamente doy Gracias.